Hola señores, soy el profesor Roberto Landeros, catedrático emérito en simbología antigua y aquí les presento algunos de los símbolos paganos, y algunas veces satánicos que se pueden encontrar dentro de la iglesia católica romana. Pongan atención. Esto no requiere de mucha ciencia para darse cuenta de que la religión católica tiene más de satánica y pagana, que de cristiana. A mi me costó años de investigación y estudio, descubrir lo que filantrópicamente te compartiré y verás a continuación. Ponte cómodo en tu asiento y prepárate a conocer la verdad que te hará libre de la esclavitud en que te tiene sumido el nuevo imperio romano, cuyo nuevo César, es el Papa. Primero hablemos de la cruz que porta el Papa en algunas procesiones y que es conocida como la cruz torcida. No tienen que arreglarle la configuración de geometría a su monitor ya que esta cruz es chueca de origen, por supuesto. Pues resulta que este crucifijo es de origen satánico y es el símbolo máximo del anticristo. Fue creada por los satanistas en el siglo VI. Este, muestra un aspecto de Jesucristo muy delgado, demacrado. Como si él fuera una víctima en la horca de hambre. Patéticamente ejecutado en la cruz, con sus brazos y piernas dolorosamente delgadas y demacadas. Cada vez que los fieles se inclinan ante el Papa, se inclinan ante la imagen del anticristo ignorando todo esto que te cuento. Estas dos líneas que ven ahora señores, es conocida como la cruz invertida. Se utiliza como símbolo de blasfemia y rechazo a Jesucristo y a la cristiandad. Simboliza la burla y el rechazo hacia la persona de Jesús. Como podrás darte cuenta, al estar invertida significa una doble humillación del Cristo. Ya que si al morir una persona crucificada era vista como una humillación en el viejo imperio romano, pues una cruz invertida es ya de plano el colmo. Queriendo representar a un Cristo derrotado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que ustedes están viendo aquí, señores, no es un símbolo cristiano como se los han hecho creer. Es muy sabido por la gente conocedora e instruida como su servidor, no por los ingenuos incultos que se la pasan viendo en la televisión Me Quiero Enamorar, o Lan Academia, o leyendo literatura barata del puesto de revistas como el TV novelas o el libro vaquero, que la mayoría de religiones paganas adoraban al sol de alguna o de otra forma. Pues bien señores, este símbolo católico en realidad representa al pagano dios solar. Consiste en un círculo que representa la orbe redonda del sol y las puntas los rayos solares. Fíjense bien en los ocho rayos que salen de la orbe, y que se encuentran a su alrededor en la manga de Benedicto XVI. La mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representa la totalidad de su entrenamiento ocultista, como es simbolizado por el óctuplo sendero hacia la iluminación, el cual es un libro ocultista. Pero sigamos avanzando. ¿Todavía no se han dado cuenta que el catolicismo romano es en realidad solo otra forma de satanismo encubierto? Fíjense en esta imagen por un momento. Ahora vean esta otra imagen. ¿Tienen algo en común? La primera imagen es la de un rey babilonio llamado Shams y Aga V. Era un rey sacerdote de la antigua Babilonia 2.800 años atrás. No tener uso de la cruz llamada Pateo Forme en su pecho. El uso de esta cruz simbolizaba la adoración pagana al dios sol. Ahora no tener uso de el palium, por el papa. En ella verán la misma cruz Pateo Forme también en su pecho. Vean como las bandas cruzadas también formaban una X en el antiguo rey sacerdote pagano. Impresionante ¿no es así? ¿Será acaso el papa un sacerdote satánico a la manera de los antiguos sacerdotes paganos de las religiones antiguas? La imagen que están ahora viendo mis estimados aprendices es la foto de la estatua del rey pagano antiguo de Babilonia llamado Asur Nasirpal II. ¿Qué semejanza puede guardar este antiguo rey con el papa? Veanos. En primer lugar la tiara con corona en la cabeza es la misma. Segundo. Los colgantes de la tiara son idénticos. Mucha coincidencia ¿no señores? ¿Eh? Tercero la cruz al pecho es igualita. Y cuarto el símbolo de adoración al sol en sus muñecas. Ya a estas alturas de la cátedra que estoy impartiendo, quien todavía dude que las religiones paganas satánicas antiguas tuvieron influencia en el catolicismo es porque de plano es muy ingenuo. Y lo digo con todo respeto. Siguiendo por la misma ruta de la antigua adoración pagana al sol nos encontramos con esta figurilla de la antigua religión babilónica. Era usada en adoración satánica en los tiempos del imperio de Babilonia. En esta otra fotografía podemos apreciar una representación del antiguo rito religioso de Babilonia. Noten ustedes mis hijos el símbolo del dios sol en el altar pagano y consérvenlo en la memoria. Ahora veamos un diagrama de un altar católico típico en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero qué tenemos aquí? Es sorprendente. Miren nada más que bonita representación del dios solar babilónico nos encontramos en los altares católicos. Como pueden ver esta es otra copia pirata típica como la de cualquier suburbio citadino. Pero bueno. La cosa no acaba allí. Si estás parado te sugiero que te sientes porque esto que sigue te va a impresionar aún más. ¿Creen que el papa se ve muy elegante luciendo ese sombrero que acostumbra usar llamado mitra? Ah, mis nenes. Pues resulta que ese sombrero también es copiado de la antigua religión pagana satánica de Babilonia. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero en la antigua religión de Babilonia adoraban a un dios pagano con forma de pescado llamado dragón. Era una especie de falso salvador. No me preguntes qué clase de pescado era. Sibagre, sardina o atún. Lo ignoro. La cuestión es que tenía forma de pescado. Ahora observen bien la imagen. Pueden apreciar a un sacerdote, de ese dios pescado, llevando puesta su mitra. Pero si se fijan con atención verán que incluso porta una vasija con la que va rociando agua bendita. Hasta en eso quisieron parecerse los neosacerdotes paganos católicos a las antiguas religiones de misterios. En esta otra foto podemos apreciar a dos sacerdotes de dragón, rociando agua bendita mientras están mirando hacia arriba a un símbolo egipcio de adoración al dios sol. ¿Creen que lo han visto todo? ¿Creen que no puede ser más satánico el papa? Pasemos al siguiente nivel. Vamos a conocer a los papas como adoradores de Satanás encubiertamente. Antiguamente en la religión de los misterios de Babilonia adoraban al diablo bajo la forma del dios pagano Bajal. Si tienen una biblia en su casa, pueden ver como los antiguos dioses de Babilonia eran representados por una estrella. Y la práctica de adorar estos ídolos fue prohibida, leyendo Amos 5.26, y Hechos 5. La imagen que pueden apreciar en esta fotografía es el símbolo del dios pagano Bajal. Es usado en la adoración satánica oculta. Los practicantes conocen a su dios como Bajal Lucifer. Este símbolo también está presente en el catolicismo, ya que algunos de los papas practicaron abiertamente la brujería y el satanismo durante la Edad Media. ¡Claro que sí! Observen la siguiente imagen de la primera aparición pública del Papa Juan Pablo II. El símbolo de Baal también se encuentra en la mitra. ¡Vean nomás! ¿Y qué tal en la Basílica de San Pedro? Haciendo un acercamiento desde arriba tenemos una vista espectacular del símbolo diabólico con el fálico obelisco representando al pene, al centro. Pero del obelisco hablaré en el siguiente video. Bueno, espero que te esté resultando interesante este video. El resto lo haré en una segunda parte por cuestión de tiempo y espacio. No olvides puntuar y comentar. Ahora te invito a que le des clic a la parte 2. Nos vemos en la siguiente conferencia.